No se va a operar, no se va a hacer nada, nada más, no se va a reír la ley para salvar las cosas que se han comprado dentro del dinero, no desesperar la empresa. Ya, lo que veo, o sea, lo que quiero que ustedes, después van a reírlo. Sí, va bien, va bien, tiene que haber. Yo me voy a reír entre ustedes, de la Fiscalía, de esa parte. Exacto. Ahí en la camioneta va bajo el asiento. Dame dos en el asiento de atrás, chinga. Lo tienes allá, agarra el malo. Un saludo. Gracias por ver el video.